El diseño ha otorgado visibilidad y ha dado forma a un universo simbólico mediante el cual los consumidores han encontrado el producto. Reza uno de los carteles informativos que acompaña la exposición Made in Italy que hasta el próximo día 28 se puede visitar en el Palacio de Quintanar. Una muestra que encartela los ojos y enseña el poder visual que puede tener un producto o un evento si se dibuja al máximo su contenido. Hay quien piensa que el diseño como idea original y creativa le pertenece a los italianos y que gracias a ellos existe un universo de colores, figuras y formas en el que hace ya tiempo que entramos el resto. Verdad o mentira, lo cierto es que en la exposición que se puede ver en el Palacio de Quintanar, el arco iris, las letras y los poliedros conviven de una manera que entra por los ojos logrando el efecto buscado. Que el público se interese por un libro, una lambreta, una oliveti en la que se tocan todas las teclas de sus funciones o una simple caja de medicamentos. Un corazón a la sartén, un corazón en el cajón, un corazón en un sobre, pregunta Giancarlo y Liprandi en una serie de pósters sobre fondo negro que contrastan con los plateados brillantes y futuristas de Silvio Coppola. Cualquier idea vale si está encerrada o expuesta en un buen envase. Y es que ya se explica en otro de los carteles. Algunos instrumentos de presentación, como los catálogos o las fichas de productos, son también modalidades para la transmisión de una forma de concebir y valorizar el producto. ¡Gracias por ver el video!